José Mourinho no daba una rueda de prensa desde el 30 de abril. Dos meses y medio después le han preguntado por la posible llegada de Neymar o de Agüero y ha abierto una tercera vía. Neymar es jugador de Santos, Agüero es jugador de la Atlética de Madrid, Adebayor es jugador del Manchester City. A lo mejor Adebayor está un poco más cerca de nosotros porque ha sido nuestro jugador los últimos seis meses. Además el Manchester City no le quiere y Adebayor se ha negado a entrenar. Su llegada no sería incompatible con la de Neymar. Más lejos está el Kun, pero son los nombres que le interesan a Mourinho. Queremos una plantilla de 21 jugadores más los porteros y tenemos 20 jugadores, nos falta uno. Y también que salgan los descartes. Primera sesión con los nuevos refuerzos para los que pide paciencia. El pobre de Osain es el nuevo Zidane, el pobre del Varane con 18 años es el nuevo Fernando Hierro. La gente no necesita de este tipo de comparación. Tendrán rodaje ante Los Ángeles Galaxy de Beckham que por primera vez se enfrentará a su exequipo. Su entrenador espió los métodos de Mourinho Nucla que busca tranquilidad a puerta cerrada. Justo lo contrario de lo que se encontraron a la salida del entrenamiento.